Hola que tal amigos, mi nombre es Jairo Hofer, soy músico y cantante chileno y quiero invitarlos a todos a que participen de este curso maravilloso que está haciendo Gonzalo Ramos, un tremendo ingeniero chileno conocidísimo en el mundo entero, a quien admiro mucho y que es un gran amigo personal, así que los invito a todos para que participen de esto porque es una experiencia que realmente ayuda mucho al crecimiento personal en cuanto a la música, a la producción, preproducción, postproducción musical y a entender por supuesto todo este tema del sonido y cómo mejorar sobre todo en los home studio, las maquetas y todo lo demás. Así que desde acá de los estudios de televisión les mando muchos saludos a todos y quedan invitadísimos a este curso Gonzalo Ramos.